Y hoy se hizo la entrega de varios municipios libres de sospechas de minas antipersonal en Caquetán. El evento contó con la participación del alto comisionado para la paz, el consejero para la estabilización y el embajador de Alemania. Consolidar la paz con legalidad a partir de la acción integral contra las minas antipersonal. Un municipio, una zona que es declarada libre de sospecha de minas antipersonal, es un territorio incluyente donde las mujeres, los jóvenes, la ruralidad se ve inmersa en el desarrollo de los territorios. Un municipio, una zona libre de sospecha de minas antipersonal, es un territorio legal a partir del fortalecimiento institucional. Fortalecimiento institucional del sector privado, pero también del sector público, en este caso de la brigada de desminado humanitario que hace parte del ejército de Colombia. La paz es de todos, la paz con legalidad es de todo el territorio colombiano. Pero también estos territorios adquieren el concepto de la P, de la paz, pero de la prosperidad, del progreso, de todo lo que tenga que ver noticias positivas, en este caso para el departamento de Caquetá. De manera que muy complacido. Hoy todo este equipo se llama paz con legalidad, donde hay quienes juegan de arquero, de defensa, para evitar que la violencia nos meta goles y nosotros tenemos que tener unos volantes y unos delanteros, que es la brigada de desminado humanitario que nos ayuda en todo este equipo de la paz con legalidad a meter goles positivos, a meter goles de esperanza que unan al pueblo colombiano. Alemania tiene una historia difícil con periodos muy oscuros y sabemos que es la diferencia entre la paz y la guerra. Por eso estamos tan comprometidos con la paz en este país, trabajando de la mano con el gobierno, con las organizaciones de desminado, por ejemplo, porque sabemos que con el desminado empieza el futuro. Sin eso uno no puede invertir en el territorio, por eso me alegra muchísimo asistir en esta ceremonia de entrega de tantos territorios libres de sospecha de minas. Es un trabajo peligroso, es un trabajo importante, es un trabajo de tantas organizaciones, del gobierno, de la comunidad internacional y todos nosotros estamos haciéndolo con muchísimo gusto porque es una inversión clave en el futuro del país y de la región. La paz sola no es nada, pero todo es nada sin la paz. Por eso, ¿qué es la paz? No es un papel con una firma, pero es una manera de vivir, de respetarse, de no matarse por diferencias de opiniones. Y una democracia tiene que convivir con diferencias, eso es una lección aprendida de nosotros en Alemania, que no pasa nada, uno puede hablar del pasado, de la culpa, de la responsabilidad para avanzar, para abrir la puerta hacia el futuro. Por eso, ¿la paz qué es? Depende de este país, cómo definir la paz, pero fue de decirles que en las regiones de este país se sabe muy bien que vale la pena. Hoy estamos viniendo nuevamente al departamento a analizar los avances que se están teniendo en uno de los temas de la política de paz con legalidad. Estamos viniendo a emocionadamente ver que se entregan otros dos municipios libres de minas. Esa entrega la está haciendo Humanicemos. Humanicemos es uno de los proyectos productivos que hemos financiado para quienes están en proceso de reincorporación. Así que tiene, en mi modo de ver, un mensaje de reconciliación muy poderoso porque es desminado, hecho por quienes antes estaban minando. ¿Consejero, están comprometidos en continuar con esta importante labor? Absolutamente, en todos los frentes hemos avanzado. Este es un departamento cuyos municipios son en la totalidad municipios que tienen plan de desarrollo con enfoque territorial. El gobernador ha liderado que todo el departamento sea un departamento PDET junto con la totalidad de los municipios y Algeciras, que es un municipio de esta subregión. Hoy en día estamos invirtiendo más de un billón de pesos para continuar adelante. Gracias. Gracias. Gracias.